El ácido del pródico que se usa para tratar las convulsiones y el trastorno dipolar está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se quema una muestra y se obtiene agua y dióxido de carbono. Nos piden determinar su fórmula empírica y molecular con la masa molar conocida. En este caso vamos a resolver este ejercicio mediante el enfoque de los números estequiométricos y la ecuación química. En este caso vamos a asumir que tenemos una ecuación química de combustión en la cual desconocemos los sublíceses de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero vamos a asumir a priori que el número estequiométrico del reactivo clave es un 1. Vamos a resolver esto también por dos técnicas, teoremas de álgebra y factor de conversión. A diferencia del ejercicio de la nicotina, aquí sí conocemos la masa de reacción. Por lo tanto, puedo calcular la masa del oxígeno. Así que voy a iniciar determinando el número estequiométrico del oxígeno que se quemó. Pero para eso necesitaríamos los gramos de O2 que se usaron. Pero aunque aparentemente ese de oxígeno no está en el enunciado, podemos calcularlo. Como la diferencia entre la masa de reacción, que sería la suma de masas de los dos productos. Así que pues sumamos los dos productos, que sería 0.165 del reactivo, el del agua es 0.166 y el del dióxido de carbono es 0.403. El resultado sería de 0.569 menos la masa del reactivo que se quemó, 0.165. Eso me da la masa de oxígeno que ingresó al sistema de reacción. Esta sería la masa que va multiplicando y dividiendo. Podemos escoger en cualquiera de las otras tres masas que ha el enunciado. Pero como este es un ejercicio de masa molar conocida, vamos a escoger como masa ponderadora la masa del reactivo que se quemó. Es decir, 0.165 gramos del reactivo clave. Que simbolizaría simplemente como R para simplificar la escritura del factor de conversión. Lo que siguen son dos factores de conversión. Es decir, el que convierte gramos de de oxígeno a moles de de oxígeno. Y el que convierte gramos del reactivo a moles del reactivo. En este caso, los moles llevan la unidad teórica. Y los gramos serían para el de oxígeno 32.00. Y para el reactivo clave está en el enunciado como 144. Con eso, operamos la aritmética. Ah, pero antes el análisis dimensional. Entonces sería, gramos de de oxígeno que multiplica y divide, gramos del reactivo que divide y multiplica se cancela. Y el resultado se expresaría como los moles de 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 oxígeno en una mol perfecta del reactivo clave que se quemó. Y ahora sí operamos esa aritmética. Abrimos paréntesis, 0.569 menos 0.165, cierra paréntesis, por 144, sobre abre paréntesis, 0.165, por 32. El resultado es de 2.79. Entonces, como no es un resultado fácil de arredondear, primero que todo voy a revisar que hayamos digitado bien los datos. Creo que aquí cometí un error. Es 0.165 y escribí 0.65. Ahora sí miremos el resultado. 11, que es mucho mejor. Eso quiere decir que el número estequiométrico del dioxígeno es un 11. Ahora vamos a determinar el número estequiométrico del carbono, que es básicamente tomar la masa de carbono entre la masa del reactivo que se quemó y plantear los dos factores de conversión para convertir de gramos a moles de dióxido de carbono y repetimos la conversión para el reactivo que se quemó. El análisis dimensional es en esencia el mismo y nos dará dos moles del elemento en una mol perfecta del reactivo que se quemó. Tenemos que ubicar los valores de este factor de conversión que sería una mol de dióxido de carbono y 44.01, que es la masa molar del dióxido de carbono. Así que operamos esa aritmética. 0.403 por 144 sobre abre paréntesis 0.165 por 44.01. El resultado 799 se redondea a 8. Eso quiere decir que el número estequiométrico del dióxido de carbono es un 8. Y hacemos nuevamente ese cálculo, pero en ese caso para agua. Entonces sería la masa de agua, que es 0.166 gramos, multiplicando y dividiendo la masa del reactivo que se quemó. Luego vendría la conversión de gramos a moles de agua, donde el 1 lo lleva el mol, y los gramos de agua en eso sería 18.02. Luego la conversión que corresponde al reactivo clave. Y eso nos daría moles de agua en una mol de compuesto, que se quemó. Y operamos la aritmética. 0.166 por 144 sobre abre paréntesis 0.165 por 18.02. El resultado es de 8. Por lo tanto, el número estequiométrico del agua es un 8. Antes de determinar los subíndices, voy a obtener, o a hacer los cálculos homólogos por teoremas de álgebra. Entonces, en este caso voy a definir que, primero, voy a plantear el ratio estequiométrico formado entre el dióxigeno y el reactivo que se quemó. Que será igual a la masa del oxígeno, pero la masa del oxígeno no la estarían dando. Pero se puede calcular como la suma de las masas de los productos menos la masa del reactivo que se quemó. Esa sería la masa del oxígeno. Y dividiendo, tendríamos la masa molar del oxígeno y atómico. Dividiendo, tendríamos la masa del reactivo que se quemó y multiplicando la masa molar del reactivo. Ese sería el primer cálculo a realizar. Los otros dos cálculos corresponden a el ratio estequiométrico entre... Como este es un cálculo de masa molar conocida, voy a hacerlo por una sustancia sobre el reactivo que se quemó. Y eso va a ser igual al cociente de masas multiplicado por el cociente inverso de masas molares. Y esto tendríamos que hacerlo dos veces. Una para dióxido de carbono y otra para el agua. Así que, simplemente comenzamos a sustituir. Necesitamos la suma de las masas de ambos productos. Entonces, sería sumar 0.166 de agua más 0.403 del dióxido de carbono. El resultado es de 0.569 gramos. Menos la masa del reactivo. 0.165 gramos. Sobre la masa del reactivo. 0.165 gramos. Gramo, factor común que sale multiplicando. Se cancela con el gramo que está dividiendo. Así que, sale adimensional. La masa molar del reactivo que se quemó la da el enunciado 144 gramos sobre mol. Pero se cancela con 32.00 gramos sobre mol del oxígeno. Así que, sale adimensional. Operamos esta aritmética y obtendremos lo siguiente. 0.569 menos 0.165, cierro paréntesis, por 144, sobre, abro paréntesis, 0.165, por 32. El resultado es de 11 sobre 1. Se representa a este 11 y a este 1. Luego, iría el ratio tequiométrico para J igual a dióxido de carbono. Entonces, la masa dada del dióxido de carbono es de 0.403. La masa del reactivo que se quemó, 0.165. La masa molar del reactivo que se quemó, 144, sobre la masa molar del dióxido de carbono, que es 44.01. Y operamos esta aritmética. 0.403, por 144, sobre, abre paréntesis, 0.165, por 44.01. El resultado, 799, se redondea a 8, sobre 1. Se representa a este 8 y a este 1. Finalmente, cuando la sustancia J es igual a agua, H2O, la masa dada de agua es 0.166. La masa del reactivo que se quemó, 0.165. La masa molar del reactivo que se quemó, 144. Y la masa molar del agua es 18.02. Y operamos la aritmética. 0.166, por 144, sobre, abre paréntesis, 0.165, por 18.02. El resultado es de 8. Entonces, 8 carbonos que salen necesitan 8 carbonos que entran. 8 por 2, 16 hidrógenos que salen, son 16 hidrógenos que entran. Tendríamos, 8 por 2, 16, y 8, 24 oxígenos que salen. De ellos, 22 pertenecen al dioxígeno. Por lo tanto, solo quedan dos oxígenos libres que debe aportar el reactivo clave. Así que esta sería la fórmula molecular y la fórmula empírica de simplificarla. 4, 8 y 1. Con lo cual se llega al mismo resultado. Fórmula molecular, fórmula empírica. Ya sea calculando como un factor de conversión o como un teorema de álgebra. Mediante el enfoque de calcular los números estequiométricos primero y después los subíndices. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre análisis de combustión. En el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.